Ya vuelve a estar lista. En el segundo lugar a dos cuerpos. Knight Princess está tercera. A un cuerpo en el cuarto. Mayagüezana junto al riel. 24-3 el parcial de apertura para Lady Vega. Que al pasar los 900 sigue al frente por un cuerpo. Sahid adentro la persigue en el segundo lugar. A cuerpo y medio en el tercero. Knight Princess en el cuarto. En la baranda se mantiene Mayagüezana. Última a dos cuerpos. Adelanta Canita Luque. Corre a seis cuerpos de la puntera. Sahid viene a presionar a Lady Vega en los 600. Lady Vega cabeza al frente. Sahid es fuerte por dentro. La viene a rebasar cuando van a los 500. Sahid domina por el pescueso. Lady Vega en el segundo lugar. A cuatro en el tercero. Knight Princess. Mayagüezana a cuatro cuerpos. Corre cuarta. Entran en los 400. Sahid está en control. Cuando giran la última curva y entran a la recta final. Sahid despega tres cuerpos. Lady Vega el segundo. En el tercero. Knight Princess. Mayagüezana no se mueve en el cuarto. A 200 metros para el final. Se ve firme al frente. Sahid con tres cuerpos. Lady Vega en el segundo lugar. Aquí en los últimos 100 metros. Sigue Sahid firme al triunfo. Sahid tres cuerpos en la delantera. Lady Vega el segundo. Y se acabó el evento. Ganó Sahid por dos cuerpos y tres cuartos. Segunda. Llega Lady Vega. Mayagüezana. Terminó en el tercero. Knight Princess. Cuarta. Canita Lu en el último lugar. Canita Lu en el último lugar.